Muy buenas a todos, aquí Robloqui y estamos en otro vídeo para el canal Hoy os voy a enseñar a como conseguir la casa de Ventalia haciendo la misión Sangre y Hielo Sangre y Hielo es una misión que necesitamos hacer para conseguir la casa de Ventalia ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos simplemente 12.000 de oro, que es lo que cuesta la casa Comprarse al administrador y ya está Esto lo hago también por un suscriptor que me ha pedido que lo haga Y aquí lo tienes Me gustaría decirte que siendo capaz de la tormenta o siendo imperial Lo único que tienes que hacer es hacer la misión esta Y ya está, o sea, las dos facciones son lo mismo La casa se consigue de la misma forma y es haciendo la misión Fijaos que aquí hay un guardia y hay tres mujeres, vamos a hablar con el guardia También pido perdón por si las voces escuchan un poco eco Estoy intentando solucionarlo Y a ver si lo consigo ¿De acuerdo? A lo mejor este vídeo lo veis con ecos, a lo mejor no Pero intentaré solucionarlo Vamos a hablar con él ¿Qué ha ocurrido aquí? Otra chica muerta Es Susana, del sonor del calor de la vela Me sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera ¿Otra? ¿Esto ha ocurrido antes? Susana es la tercera, en el escenario se repita Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado ¿Se están investigando los asesinatos? Estamos muy cortos de personal, pero nadie tiene tiempo para este asunto ¿Os vendría bien algo de ayuda? De acuerdo, fijaros que activamos la misión de sangre y hielo Que es la misión que necesitamos para conseguir la casa Y vamos a hablar con los tres testigos que hay aquí Vamos a hablar con Helgir ¿Has visto lo que ha sucedido aquí? De acuerdo Vamos a hablar con Silda ¿Has visto lo que ha sucedido aquí? Mejor esta parte, porque si metemos esta parte se ve todas las flores Toda la hierba y no mola Vamos a hablar con Calipsto ¿Has visto lo que ha sucedido aquí? De acuerdo, pues nadie sabe nada, así que vamos a ver con el guardia He hablado con los testigos Quizá se puede hacer más, si me permites ayudar De acuerdo Ahora tenemos que hablar con Jorleif Que se encuentra en el palacio de los reyes de Ventalia Es el asesor de Ulfric Así que no es difícil encontrarlo Justo donde está Ulfric En el trono, pues ahí al lado, a la derecha está él Seguimos a hablar con él De acuerdo, entramos aquí Y vamos a buscarle Fijaos que nos sale la flechita a la derecha de Ulfric Vamos a hablar con él He oído hablar de esos asesinatos De esos asesinatos De acuerdo, pues acabamos de hablar con Jorleif Fijaos que aquí nos sale como que puede ayudarnos Y pues vamos a examinar la escena del delito De acuerdo, vamos a examinar la escena Vamos a volver donde estábamos antes Y vamos a examinar Bueno, a ver Que es lo que nos depara Fijaos que hay mucha sangre Nos sale aquí el marcador Y el marcador nos indica sangre Y lo que tenemos que hacer es seguir la sangre Y nos llevará hasta la casa de Ventalia La casa que tendremos que comprar cuando finalicemos la misión Fijaros, estoy yendo hacia la casa Y aquí está Jerim Muy difícil Vamos a intentar abrir la puerta Vamos a intentar abrir la puerta Esto lo tendré que poner en cámara rápida Porque si no Lo llevamos chungo Vamos a tirar 20 minutos para conseguir abrir esta puerta Madre mía, no se para de romper Increíble Madre mía Voy a quedar sin ganzuas al final Y tengo más de 100 Me está tocando bastante las narices la puerta Esta Fíjate que el nivel que tengo de cerradura No es malo Es 30, es un nivel normalito Otra vez En serio Me tiene Me tiene harto ya No sabéis Como tengo la cabeza ya Vamos a seguir intentándolo Dale Por fin hemos entrado a la mansión Ya estamos aquí Y vamos a empezar a investigar Qué ha sucedido Fijaos que aquí hay un cofre mancha de sangre Vamos a darle a investigar A juzgar por las señales en el suelo Parece que hace poco Parece que hace poco que han empujado esta caja contra la pared Vamos a abrir el cofre Y fijaros que aquí hay Diario del carnicero Y vamos a coger Los papeles Y vamos a seguir las pistas que hay por Jerim Fijaos investigar armario Abandonaron este armario en perfecto estado por algún motivo Si nos fijamos aquí Le vamos a investigar Estante pequeño Este estante está ahí no de esos pasquines del carnicero Que corren por toda la ciudad Uno de los montones parece estar mal puesto Vamos a coger Y fijaros que aquí En esta esquina Nos sale coger un amuleto extraño Es el amuleto negromante Y justo aquí en este armario Fijaos en el armario este que hay a la derecha Le damos a investigar Parece que han clavado este armario a la pared por algún motivo Vamos a darle Y vamos a abrir el armario Fijaos que hay un panel trasero Y lo abrimos Entonces si entramos aquí Nos fijamos que bueno Está ahí no de huesos Y de cadáveres Y vamos a darle a investigar el altar Este altar está consagrado A alguna magia desconocida Parece que alguien ha estado utilizando partes del cuerpo Con un macabro fin Vamos a darle a aceptar Y vamos a coger el diario del carnicero De acuerdo Una vez cogido el diario del carnicero Me parece que tenemos que irnos Así que vamos a intentar buscar Alguien que sepa algo Vamos en busca de Viola Giordano Viola Giordano es una imperial Que vive en Ventalia No sé si está en su casa Sí Creo que está en su casa Así que vamos a hablar con ella Fijaros que bien Que bonito salen las luces aquí Vamos a intentar buscarla A ver dónde está No, esto no tiene ninguna salida Ah, fijaros Está aquí al lado de la puerta Y me voy al fondo Vamos a hablar con ella Pues vaya Parece que no nos deja No nos deja acercarnos Vamos a esperar una horita Y a ver Si encontramos Porque podemos encontrar O a Calixto O a Viola Giordano Si no nos encontramos Cortad el vídeo Y lo haré hasta que lo encuentre Así que vamos allá Vale chicos Ya hemos visto a Viola Giordano Y ha salido de su casa Así que vamos a hablar con ella Y a ver qué nos dice Si veis los subtítulos en inglés Es porque tengo los mods Y se me pone en inglés ¿Qué puedes contarme sobre el carnicero? Porque no puede ayudar la guardia He encontrado este diario En la guardia del asesino Parece que el mago de la corte Ha estado haciendo experimentos De acuerdo Tenemos que hablar Con Jorleif Con administrador Pero Es que hace mucho tiempo Que no hago esta misión Pero me parece recordar Que si hablaba primero Con el mago de la corte Evitaría que este Fuera arrestado Y así ganaría tiempo En la misión Así para hacer Ese vídeo más corto Y hacerlo Más 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 fluido Así que vamos allá Vale ya estamos aquí dentro Y fijaros que nos sale El indicador con Jorleif Pero yo voy a ir directamente Aquí a la izquierda Al piso superior Vale una vez estoy aquí Vamos a hablar con Gunford El sin vida Vamos a hablar con él Y está en su laboratorio Haciendo experimentos Vamos a hablar con él No es tan idiota Como pareces Que amable Se caracteriza por ser muy amable He oído que te interesa La negromancia Disculpa Negromancia He encontrado tus diarios Y tu amuleto Donde trabajaba El carnicero Ocho caras Jade Rodeado con ébano Con un grabado gastado Lo conozco bien O al menos he oído hablar de él Diría que antaño El grabado mostraba una calevera Es el amuleto Delicomante de la leyenda Parece que tenías algo de razón En el fondo de todo esto Hay algo delicomante Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? He tratado un patrón En el momento en que se producen las fuertes Ahora que sabemos que están vinculadas Algún tipo de ritual negromántico Creo que se encuentran en el mar el siguiente Veamos Desde los horedas de últimas semillas Hasta vítimas de fuego Ocurrirá pronto Muy pronto Mañana a la noche Vigila el barrio de la piedra Estoy casi seguro de que allí Actuará el asesino la próxima vez De acuerdo Tenemos que esperar al asesino por la noche Y Entonces lo veremos actuar Y ahí es cuando tenemos que actuar nosotros Y matar al asesino He cortado aquí directamente Para hacerlo más cortito Si vigilamos el barrio de la piedra El barrio de la piedra Va siendo lo que viene siendo la posada Y la parte del mercado Por esta parte supone que actuará el asesino por la noche Así que vamos a esperar A las 12 de la noche O una hora así parecida Y vamos a pillar al asesino De acuerdo Ya estamos aquí Y vamos a intentar buscar al asesino A ver dónde está Creo que estaba en el barrio Así que vamos a intentar pillarlo Como podemos ver El asesino es Calistocorrium Y vamos a cargárnoslo Que sencillo Es que Fijaros que he cogido el asesino Vamos a ratearle un poquito Lo que tiene Vamos a hacer un poquito Gorrones Y ya está Hemos evitado la muerte De la alta efa De acuerdo Porque el asesino es Calisto Calisto es el asesino El asesino de Ventalia ¡Epa! Me he quedado como pillado Ese asesino de Ventalia Y entonces nos hemos ahorrado Pues todo el tiempo Que Gunfert ha estado en la cárcel Y todo eso Así para hacerlo más Más sencillo Vamos a entrar Vamos a buscar a Gunfert Al piso superior De acuerdo Una vez dentro Por si no se había presentado Mi acompañante Es una Es una Del Del Armando Oscura Que con La cuenta del Cayita Soy el líder Del Armando Oscura Y vamos a hablar con Gunfert Vamos a hablar con él Ah no Perdón Con Gunfert No Con Jorleif Vamos a hablar con él Calixtocorrium Es el carnicero De acuerdo Ahora Como hemos visto Tenemos completado La misión De sangre y hielo Fijaros que Es la misión Que necesitamos Para comprar la casa Y ahora En teoría Tendríamos que esperar Uno o dos días Para hablar con Jorleif Lo que pasa Que yo como no soy No soy partidario Ni de Ulfric Ni de Ni del Ni de Bronwulf Que es el Jarl Que ocupa Supuesto Si ganan La legión imperial Entonces no me sale La opción De comprar la casa De acuerdo Y como conclusión Del vídeo Y también para el Suscriptor Que me lo ha pedido Me gustaría decir Que Que necesitas tener Una Como una amistad O una buena relación Con el Jarl Que hay en la En la ciudad de Ventalia A mi no me ha salido Porque Porque no tengo buena relación Con el Jarl Ni siquiera me ha hablado Con él nunca Pero Igualmente Si la tienes Entonces Conseguirás Poder comprar La casa de Ventalia Ya te digo La casa de Ventalia Vale 12.000 Así que Si lo consigues reunir Y consigues hacer Mi truco Del vídeo Que dejaré Al final De lo de Comprar la casa gratis Podéis Tener la casa gratis Entonces Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo